El Pidio Báez. Muchas gracias, presidente. Quiero, con la anuencia de mi colega legisladores, que están conversando cerca de mí, quiero agradecerle a usted por otorgarme la palabra. Pero quiero reconocer al proponente, a los proponentes de esta iniciativa, porque están reconociendo no solo a una figura, no solo a un hombre, no solo a un militar, no solo a un estadista. Con este reconocimiento, necesariamente debemos rescatar un acontecimiento histórico de la sociedad dominicana que demostró el valor del pueblo dominicano cuando se le vulneró un derecho, cuando se le pisoteó un derecho, cuando se le quiso detener en su proceso de construcción de un proceso democrático. En la historia de la República Dominicana, el nombre de Francis Camaño no estaba agendado para que apareciera jugando el rol histórico que jugó. Francisco Alberto Camaño de Ño fue la expresión de un pueblo que hizo un reclamo de que se le permitiera escribir su propia historia, de que se le permitiera democráticamente darse un gobierno y que ese gobierno condujera a los destinos de la nación. Camaño fue la expresión de una indignación colectiva porque si no se interrumpe el gobierno constitucional de Juan Bosch, no hubiésemos tenido al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez organizando un movimiento para reclamar la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Y es justamente el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez que organiza un movimiento cívico-militar para reclamar el respeto de la constitución. En el caso dominicano, es la única experiencia en el mundo que se organiza un movimiento armado, una revolución para defender una constitución democrática como la constitución de 1963. Camaño es la expresión de un pueblo. Pero cuando se habla de Camaño, hay que hablar del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, hay que hablar de Inio Capochi, hay que hablar de Román, hay que hablar de un liderazgo que rechazó la dictadura, que se negaba a que la dictadura continuara marcando el destino de la nación. y por eso surge Camaño y justamente con la idea de aplastar a Camaño, con la idea de aplastar los deseos y los anhelos del pueblo dominicano, generaron la segunda invasión norteamericana a nuestro país. la grandeza de Camaño es tal que a Camaño lo persiguieron en el exilio, lo persiguieron en todos los lugares donde él se vio precisado a viajar y justamente este reconocimiento es un reconocimiento necesario porque Camaño es la expresión de un hecho histórico de nuestro país, es la expresión de la valentía, es la expresión de la honestidad y es la expresión de la defensa de las instituciones democráticas dominicanas. felicito a quienes sometieron esta iniciativa pero nosotros como congreso debemos cada vez que tengamos la oportunidad y que nos la ofrezca una efeméride de hacer un ejercicio para rescatar los valores democráticos y los hombres y las mujeres que abonaron con su sangre y con su ejemplo la democracia que disfruta el pueblo dominicano. Muchas gracias.